Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con nunca jamás, venimos del desierto, segunda escucha a estos cracks que me encantó conocer y si no vieron el primer vídeo arriba lo pueden ver, muy bueno ese tema de demasiado mexicano, a ver qué onda este gente. Y ahí también otro bajo que le da el slap. Tremenda voz, man. Y quien lo acompaña también, eh. Y esa guitarra es muy power. Buenas caras. Y se habla de frente, la verdad no peca, al contrario se agradece. Aquí todo oscura, nadie te ha ofendido. Es que ríe sana, ándale, no seas ardido. Donde hay cachorras, coches y con peches. Y en verano cuando llueve, corren buques bichis. Y que quede claro, no somos forarios. Como no siempre nos dejamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Tierra del mar, canora y mujeres hermosas. Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Para tomar no hay hora, donde el desierto al mar. En suerte, en suerte, en suerte, en suerte, en suerte. Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. ¡Oh, oh, 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 oh! Venimos de Sonora. Fuente de batería. Que rompe todo. Mejor para tomar no hay hora, donde el desierto al mar. Toma, venimos de Sonora. Venimos de esa nora Venimos de esa nora Para tomar no hay horas En el desierto al mar Toma Saitarra de Italia Puf, que timazo, grudo Que timazo increíble Segunda escucha estos cracks Y el nivel sonoro es bestial Esa guitarra tan potente Tan brutal Es la esencia directamente La voz del cantante Diferente a la primera canción que escuchamos Y como me parecía realmente Claramente si quiere puede aumentar más Ese nivel vocal Y lo vemos acá Con ese toque de agresividad Con su toque de raspy boy Sobre todo También como lo acompaña Si no me equivoco Era el bajista Ustedes me lo corregirán Como acompaña al cantante Acoplándose a su voz directamente Pero también Quien hace la segunda voz Con una voz mixta Acompañando y acoplándose A esa voz de pecho del cantante Con su toque de raspy boy Sobre todo Pero increíble Increíble canción Increíble canción Me gusta también Con ese toque Con ese toque en vivo Y la parte ya Del público Hablando ya Si no me equivoco Esto es una versión de estudio Porque es el video oficial Pero agregando En la versión de estudio Como canta el público La canción Muy bueno gente Muy bueno Segunda escucha estos cracks Y claramente Quiero seguir conociendo Más de ellos Lo voy dejando hasta acá Siéntanse libre Dejarle más temitas De nunca jamás A ver que me espera futuro Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chao Chao